Se trata del más reciente episodio de esta pandemia que azota a los Estados Unidos, un tiroteo más, este se produjo en Louisville, Kentucky, dejó a cuatro personas muertas, más el pistolero, ocho personas resultaron heridas, dos de ellas son oficiales de la policía, uno de ellos tuvo que ser trasladado al hospital para ser sometido a una cirugía, el otro tenía una herida que no amenazaba su vida, pero había personas que todavía se estaban debatiendo entre la vida y la muerte. Se está investigando una línea de violencia en el trabajo porque aparentemente la persona que disparó en contra de los demás era un ex empleado de este banco que aparentemente padecía de problemas mentales y por eso se está investigando esa línea, todavía no se ha revelado por supuesto el nombre de este sospechoso, las autoridades estaban rodeando algunos de los posibles lugares en donde él pudo haber convivido y donde pudieran encontrar algún tipo de pista que le llevó a cometer este nuevo tiroteo en los Estados Unidos. Pero también se ofreció una conferencia de prensa en donde estuvo el gobernador Andy Beshear, él destacó el trabajo que hicieron las autoridades, los policías al enfrentar a este pistolero porque intercambiaron fuego con él, de ahí que resultaran dos heridos, pero después también reveló que dos amigos muy cercanos de él están entre los fallecidos. Si les parece, vamos a escuchar las palabras del gobernador de Kentucky. Esto es terrible. Tengo un buen amigo que no sobrevivió a este día, otro que también falleció y otro que está en el hospital y espero que se recupere. Y quiero agradecerle a los policías y a todos los funcionarios por su respuesta para salvar a mis amigos y a tantos otros. Gracias. Pues ahí tienen las imágenes del gobernador Beshear que estaba batallando para contener las lágrimas al revelar al público que dos de los cuatro fallecidos son amigos de él. Es un banco que utilizaba su equipo de trabajo porque tiene una oficina cerca de allí. Pero repito, Vanessa, estamos hablando de un nuevo episodio en esta pandemia tan preocupante como las muchas otras que se producen en este país. Gracias.